El fiscal que investiga las muertes de Felicitas Lazarte, de 9 años, que había sido trasplantada del corazón en el año 2011, y de su papá, Rodolfo Lazarte, quienes fallecieron el año pasado cuando el auto en el que viajaban fue embestido por un caballo suelto en la avenida Chávez, resolvió procesar por ambos homicidios culposo al propietario y al cuidador del equino involucrado en el hecho, según informaron fuentes judiciales a Diario El Tiempo. El 29 de junio de 2015, se produjo el fatal accidente que derivó en un sumario que se instruye en la Fiscalía Nº 6, a cargo del doctor Luis Urgett, para quien los imputados en la causa tuvieron conductas negligentes que derivaron en que el caballo suelto fuera embestido por el Chevrolet Corsa en el que Felicitas viajaba con sus padres para realizarse un control al Hospital Garrahan de Buenos Aires. Voceros judiciales indicaron que los imputados en la causa judicial son dos azuleños, uno un comerciante identificado como Diego Alberto Marmullet, de 39 años, el otro Miguel Ángel Llamatolo, quien ya había declarado en esa investigación como testigo. Ahora, debido a que su situación procesal se ha modificado y figura actualmente como uno de los acusados de ambos decesos, deberá declarar nuevamente. Marmullet debe presentarse en tribunales mañana miércoles, mientras que el jueves se ha fijado la indagatoria para Llamatolo.